hola gente qué tal cómo están aquí está guayaro chico estamos aquí en un hospital muy tenebroso chicos vamos a ver qué tal nos va y se dice que esto aquí está muy embrujado chicos vamos a ver dice que tenemos que encontrar una llave chicos vamos a ir a buscar esa llave lo más pronto posible chicos vamos a ver para dónde voy a menos está cerrado allá de saber que por aquí entre tengo miedo ya esto se ve muy tenebroso chicos este hospital no sé por qué me trajeron a este hospital en vez de buscar otro hospital chico que me pueda proteger y cuidarme bien no como este que da mucho miedo vamos a ver puedo entrar por aquí hola hay alguien mira hay una llave chicos no hay nada por aquí esto está súper bien chicos la tomaré tomaré la llave hoy no existe el doctor el loco corre a mami ayúdame corre 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 hoy vamos estoy cansándome vamos voy corre hoy corre vamos white por dónde voy hacia arriba hoy subo espero que sea por aquí vamos 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 ahí entramos chicos hoy no viene para acá no viene chico lo hemos logrado lo hemos logrado chicos no viene vamos escapamos por aquí subiremos hoy yo tengo miedo que hay aquí y esto no hay nada ok corre vamos vamos tengo muchísimo miedo chicos tengo demasiado demasiado miedo quiero a mi mamá quiero mi mamá chicos muy no es total y asqueroso esto está muy verde aquí muy muy verde chicos muy pero que muy muy verde está esto aquí no nos vamos a ver brinca vamos tengo que salir de aquí chicos lo más pronto posible porque se dice que en este lugar han pasado muchas cosas muy horribles chicos y no quiero ser una no quiero ser parte de ellas vamos a ver pasar por este tubo de aquí y ocurriendo tenemos que brincar con mucho cuidado chicos porque porque esto está aquí muy peligroso muy 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 peligroso y ya estamos en halloween chicos y al estar en halloween salen todas las criaturas malvadas por ahí chicos tengan mucho cuidado cuando vayan a perder y coltri chicos lo que dice que suba no estuvo por aquí que es esto son armas no necesito armas vamos a subir bueno chicos ya estamos a la parte de arriba con una toxinito allá vamos a ver qué logramos hacer aquí ok es esto tenemos que ir hacia allá ok qué pasa ahí no está pasando salió otra vez hoy vamos hoy qué hago no no puedo ser no puede ser por el white corre ay no 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 puede permitir que te atrapen white arrow vamos hunde hunde corre vamos way corre vamos way no me está alcanzando todo vi ese es todo vi como todo vi tú no eres así vamos lo vi déjame vamos todo vi muy muy ah tengo miedo chicos y tengo muchísimo miedo muy bien muy bien lo hemos logrado chicos lo hemos logrado por fin hemos tratando de salir de este lugar vamos a ver ok y ahora dice que parece que uy escuchan esos chicos hay gente ahí adentro vamos a ver tengo que buscar una arma no hay nada ahí aquí tampoco mírela aquí la tengo tengo una hacha chicos tengo una hacha chicos y vamos a ver qué hay que hacer aquí con esto que pasa zombies toma 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 vamos a matar zombies toma toma zombies vamos zombies toma toma vamos zombi acabaré con todos ustedes muy bien chicos lo hemos logrado si hemos acabado con todos esos horribles y apestosos zombies muy bien vamos a ver a me caí me ha caído con una banana chicos vamos a ver qué sucederá uy no es esto hay muchas trampas aquí no quiero morir no quiero morir chicos no quiero morir de verdad que no quiero hacerlo por aquí mucho cuidado hay bananas por todo el lado hay que tener mucho cuidado con las bananas porque no queremos que haya llevado hoy no hay lava chicos hay mucha mucha lava tenemos que salir de aquí brinca vamos bien bien lo estamos haciendo súper bien chico oigan recuerda una cosita denle like y suscribirse chico para ver si logramos escapar de este hospital vamos 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 a ver me tiraré por aquí bien hemos tirado por aquí dice que lo que tengo que pasar estos chicos tengo que pasar esas y son eso son como una fecha ocurre y igual vamos estás haciendo bien white vamos en white vamos muy bien chicos lo hemos logrado lo hemos logrado estamos aquí tratando de escapar de este horrible hospital que no parece ni un hospital esto parece como algo muy tenebroso un lugar muy oscuro chicos vamos a ver vamos voy corre por el white vamos white muy bien apagamos estos bien chicos y aquí que no hace una trampa y me fui me corte bien bien estamos por aquí chicos vamos a ver qué nos espera más adelante uy no aquí hay mucha lava tendré que pasar con mucho cuidado por aquí chicos tendré que pasar con muchísimo muchísimo cuidado porque no quiero morir en este en este hospital porque no se quedaran conmigo si fallezco aquí chicos no lo sé esto me da muchísimo muchísimo temor este es el hospital más más tenebroso que yo he visitado en mi vida solamente viene por por un dolor de estómago pero viene por eso y me trajeron aquí hoy ya pasamos este lugar chicos vamos a ver dice que escapemos del laberinto dice que esto es un laberinto ahora ok vamos vamos por acá a ver que aquí aunque aquí hay lava no creo que pueda pasar por ahí y aquí brincamos por aquí no me corté chicos he cortado me he quedado sin una pierna vamos a ver esto está muy 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 raro aquí chicos esto no me gusta para nada está un poco complicado está muy oscuro chicos no logro ver casi nada no logro ver nada ay no tienen a alguien ahí no puedo ayudarte no puedo ayudarte señor no puedo lo siento te tengo que dejar ahí no puede ser tenemos que mirar chicos tenemos que mirar y buscar otro lugar para escapar de aquí aquí fuego nos metemos por el lado del fuego dice que se más no me he quemado me he quemado no puede ser nuevamente chicos tenemos que seguir intentando pasar esto vamos a ver eso es hay mucho fuego chicos uy muchísimo muchísimo fuego oye amigo estás triste lo sé tratar de sacarte de ahí ok tratar de sacarte pero no sé cómo lo intentaré bien vamos vamos hoy que tenemos que salir de aquí bueno ya no nos hemos metido en dos lugares de este laberinto del laberinto y no hemos logrado salir de aquí al parecer esto está muy complicado ok hoy amigo tocino no te pongas triste de sacaré de aquí vamos a ver qué logro hacer chicos porque esto aquí me da muchísimo miedo ahí hay una flecha aquí está otro que está muy asustado chicos no se me da mucho miedo tengo que tendría que tengo muchas ganas de ayudarlos pero no sé cómo no sé cómo hacer esto chicos vamos a ver este laberinto está muy muy pero que muy tenebroso muy tenebroso chicos vamos a ver cómo lograremos escapar de este horrible y asqueroso lugar chicos aquí hay muchas cosas malas o no el hospital está aquí todo lleno de llamas y que ahí salió todo y otra vez tengo que correr vamos way corre hoy no tenemos que correr lo más rápido que podamos hoy nos está alcanzando porque está muy lejos yo no voy a parar chicos seguiré corriendo porque no quiero que este doctor me atrape no sé qué quiere hacer conmigo chicos hoy eso sí por lo menos es muy lento corre lo hemos logrado hemos pasado lo hemos pasado ahí hay algo secreto chicos de modo de las escaleras no sé no quiero averiguar que hay quiero seguir hacia adelante y lograr salir de aquí chicos vamos este lugar hay muchas pullas de aquí que pasará si caigo ahí quedaré como un pincho o algo así chicos vamos a ver ok y ahora qué hago tú o no sube white vamos hoy qué pasa no chicos estamos aquí estábamos como nos quedamos un poco bugueado chicos no sé qué pasa vamos a ver aquí hay unos laser ok qué pasará espero que esto le dice el nombre no me toquen chicos hoy no mío tengo miedo y aquí y ahora que dice empuja las palancas para abrir la puerta ok aquí hay una palanca ok y ahora esto está muy complicado chicos este hobby me tiene mal este hospital está muy pero que muy tenebroso chicos muy muy tenebroso ya tenemos la primera falta una más chicos una sola una sola más chicos y a ver que si logramos salir de aquí ya porque porque esto esto me tiene mal chicos esto me da mucho miedo y sigue vamos y la próxima palanca donde está para allá arriba y aquí qué hago pues está muy difícil chicos no miedo tengo muchísimo 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 miedo chicos vamos a ver lo que igual le vamos en esta caja brincamos por aquí y ahora corremos hacia acá brincamos y aquí tener está la próxima palanca chicos la hemos bajado ya o que nos tiramos por aquí vamos a ver no sé chicos que ustedes creen hoy hay gente pero no sé se ven como raras parecen parecen zombies que hago no tengo no tengo nada para atacar ni nada correré no hoy se apagó todo uy no yo creo que es que no me pueden ver uy corre white vamos voy aquí hay zombies chicos no que le han hecho a las personas aquí que le hizo toby a ellas a estas personas no puede ser uy no puede ser toby que las habrás hecho a estas personas toby para que te encuentre toby de todo y me tiene molesto ya no se le hace a mis amigos todos los lox ya no chicos tenemos que destruirlos y acabar con ellos hoy aquí hay mucho viento chicos está esta parte está muy complicada ahí se murió una ya no obra amiga vamos a ver muy muy difícil corre vamos way que tú puedes vamos vamos way vamos que hemos pasado a peores lugares que este ok aquí tenemos que un directo chicos y tenemos que alcanzar la meta chicos tengo que acabar con ese toby con el malvado toby chicos corre vamos muy bien estoy haciendo lo estamos logrando chicos gracias a ustedes lo estamos logrando por darle like y suscribirse chicos gracias vamos seguimos corriendo corre white estoy cansado estoy muy cansado de tanto correr chicos pero muy cansado vamos a ver y dice que dice ahí pasa a través de la área inundada ok tenemos que pasar aquí nos parece que no podemos tocar el agua o algo no no sé no lo intentaré no quiero morir ahogado porque es que hará todo y conmigo cuando me atrape quiero destruir los chicos recuerden una cosa por favor dale like y suscribirse para poder salir de este horrible hospital chicos vamos a ver ok hoy no chicos aquí aquí puede que muera par de veces esto me da miedo no chicos vamos a ver chicos tenemos que escapar de aquí ok vamos a ver brincamos y aquí que hacemos tampoco no puede ser chicos aquí hay un espejo aquí hay otro espejo y si brinco hacia acá aquí está el otro aquí está el otro y ahora no si lo logré chicos lo he logrado lo he logrado chicos muy bien vamos a ver qué hay a través de esta puerta bueno esto parece como una chorrera vamos way zumba no hay cuidado y me dolió me lastimé la espalda ahí tienen que poner escaleras por poder bajar porque por ahí me he lastimado a mi espalda chicos vamos a ver estoy subiendo por aquí corre vamos white por favor aquí hace mucho ruido chicos hay no hay un hay un abanico ahí hace muchísimo ruido hoy esto está bien difícil chicos no digo se está poniendo un poco complicado esto se está poniendo un poco complicado para mí no entiendo qué pasa vamos vamos a ver por qué me he caído ahí se me ha bugeado me quedó un poco bugeado y me caí vamos a ver seguimos subiendo tenemos que escapar de aquí este doctor este doctor me da muchísimo miedo chicos estaba como que modo mitad mitad humano y mitad zombie así yo lo veía chicos no sé ustedes cómo lo veían en casa pero yo lo veía así estaba muy 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 raro muy pero que muy pero que muy raro estaba ese doctor pero chicos no sé saben que me dijeron que había un hospital aquí que que en roblox que había un doctor que estaba bien loco chicos pero creo que es este y he logrado llegar a él pero pero no me trajeron aquí yo solamente viene por un dolor de pancita no para que me hicieran esto y ahora donde conseguiré mis medicinas hoy una piedra gigante no operas de allá y ahí vamos corre tenemos que salir de aquí ok vamos vamos ahí viene la piedra no hay chicos eso me pasó muy cerca muy muy cerca vamos 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 y no puede ser esa piedra me pasó muy cerca chicos súper cerca ok ahora dice esa habilidad la electricidad y tenemos que apagar la electricidad de este lugar entraremos por aquí a ver qué hay aquí hoy no esto está muy complicado y aquí brinco muy bien y ahora vamos aquí y apagamos bien perfecto chicos lo hemos logrado lo hemos conseguido hemos apagado la electricidad para poder pasar hacia el otro lugar chicos vamos hoy no pise mal bien qué mal chicos lo hemos conseguido hay que volver a apagar la electricidad chicos nuevamente porque he tocado el laser y parece que al tocar el laser se activa la electricidad chicos así que tenemos que ir con mucho mucho cuidado a ver qué que no nos vuelva a pasar lo mismo y estamos dice que la salida chicos parece que lo hemos conseguido es esto derrota al jefe como que derrota al jefe o vamos acabaré contigo que sale mucho no está el otro aquí estamos chicos toma ahí está jaja vamos que no podrás contra white arrow chico no podrá contra white arrow el doctor s muy bien chicos estamos bien estamos acabando con el doctor no vas a acabar conmigo no me convertirás en un zombi porque yo a ti te explotaré chico jaja te explotaré malvado doctor todo vídeo no sé qué te está pasando pero últimamente este estás medio raro no te metas en los hospitales los hospitales son para proteger a los a las personas así que acabaré contigo bien muy bien estamos aquí falta poco chicos falta muy poco para acabar con él muy poco chicos muy pero que muy poco chico ya estamos casi ya estamos casi chicos ya estamos casi hoy he fallado y lo logramos lo hemos logrado chicos y lo hemos logrado bueno gente lo hemos logrado si hemos salido de este horrible y espantoso hospital chicos gracias por darle like suscribirse chicos gracias por todo chicos los quiero los amo mucho recuerden dale like y suscribirse para seguir escapando de los obis chicos gracias hasta la próxima chao